Estamos a pocas horas de que inicie una nueva edición de la Copa KC y en el video del día de hoy te voy a mostrar muchos, de verdad son muchos mazos free to play para llegar al nivel máximo que no te quedes en el intento y sobre todo que puedas conseguir todas las gemas, todas las recompensas que nos dan por llegar a NDMAX Vamos a comenzar con el primer mazo de este top y hablamos del deck Predaplanta Todos los mazos que te voy a mostrar son a una máximo dos vueltas por caja En esta ocasión tenemos al Predaplanta únicamente una vuelta de la última caja Starving Venom Ya sabes que la habilidad es Invasión Hambrienta Venenosa y llevamos únicamente un escorpión y únicamente dos copias de Biblis Ambas cartas son de Starving Venom y ambas cartas se consiguen únicamente dándole una vuelta a la caja Tenemos a la Cobra que se obtiene en el evento, aprovecha porque el día de hoy se va Yuri Tenemos dos copias de la Zarra Semiga que te las da Yuri precisamente por subirlo de nivel Tenemos una copia de la Hydra, también es de Starving Venom Una copia del Espino, es de la Piku Box, a la Piku Box le vas a tener que dar dos vueltas Pero sale muy muy baratita, yo creo que con 2500 gemas o 2000 gemas con eso es suficiente Llevamos doble Clamidoro Solís que sale en dos cajas y en la Piku Box Una Super Poli que la obtienes en la tienda por 950 gemas Llevamos dos Ciclones del Cosmos, nos puede ayudar muchísimo contra mazos camperos Como Ghost Trick, contra Lirilus, contra ese tipo de decks Nos puede ayudar muchísimo el Ciclón del Cosmos Dos copias, lo puedes obtener con fichas, bastante barato Doble Preda Práctica, también es de la Piku Box Tenemos una copia de Preda Poda, también de la Piku Box Doble Recuperación de Fusión Esta carta digamos que es la más cara entre muchas comillas Ya que viene en una minicaja y en dos estructuras Esta estructura la puedes comprar con 500 gemas Y esta estructura la puedes comprar con, creo que son 1000 gemas Estructura EX Y por último, Predaplasto Que también es de Starving Venom En el deck extra, yo llevo un dragón explosivo De hecho vamos a quitarlo porque ya conseguí doble Dragostapelia Antes llevaba el explosivo porque solo tenía una Dragostapelia Ahora ya tengo dos Ok, un Starving Venom que es de la caja con su mismo nombre Doble Dragostapelia Que es del evento, recuerda que el día de hoy se va Aunque consigas dos copias vas bien He visto versiones que llevan tres Me parece un poquito, un poquito Brick Sobre todo para esta versión donde no llevamos Fusión Necro Porque el mazo sería un poco más caro Ya saben aquí puro Free to Play Entonces dos Dragostapelia Dos Quimera Flesia de la Piku Box Llevamos una Ambulancia que te la da Yuri por subir de nivel Un Dragón de la Devastación que es de Cyberstyle Extreme Que más adelante te voy a mostrar también el Cyber Dragón Si no tienes al Dragón de la Devastación No te interesa conseguirlo Puedes meter dos Ambulancias Tenemos un Fango Dragón que sería de lo más caro Pero igual con un ticket SR en Sueño y Amimir Aunque creo que su caja está en oferta No me hagan mucho caso, pueden revisarlo Y un Fenix pues es genérico Debes de tenerlo Así que este sería mi mazo predaplanta La versión más Free to Play Pero con esto llega sobrado La verdad es que el mazo es muy bueno Y con esto te sobra para llegar a ND Max Seguimos con un mazo de la última caja Pero lo vamos a combinar con una Piku Box también Y algunas cartas de diferentes cajas Tenemos a los Ghost Trick Este mazo lo tengo que subir al canal Desafortunadamente no he conseguido La segunda copia de la mansión Y esta versión es con una vuelta A la última caja Starving Venom La habilidad es Invitación Fantastruco La puedes obtener en el Cambia Cartas Es totalmente Free to Play de obtenerla Llevamos dos copias de la Bruja Fantastruco Te las da Bons Si le ganas en el portal Tenemos una Yukiona Fantastruco Te la da Bons por subirlo de nivel Llevamos un Yang Shi Que es de la Piku Box O de Photon of Galaxy Tenemos un Esqueleto Que se puede obtener hasta en el Serial Padrino Llevamos un Hada Fantastruco De Starving Venom Llevamos una Calabaza También de Starving Venom Un Muñeco de Nieve También de Starving Venom Y un Mari Fantastruco También de Starving Venom El Espectro es de la misma caja Tenemos una Hoya de la Dualidad Que viene en Link Revolution Selection Box Mini Vol. 5 Y Selection Box Vol. 7 Si no la tienes no te preocupes Ahorita te doy un reemplazo Un Necroballe Esta carta si es buenísima Trata de conseguirla Dos Mansiones Un Viento Perdido Esta carta es de Majestic Magic Y Selection Box Mini Vol. 5 Igual si no la tienes no te preocupes Ahorita te doy un reemplazo Doble Fuerza del Espejo Agante Se puede obtener con fichas Entonces facilito de obtener En el mismo caso el Techo Agujas Llevamos Tercia Porque nuestra estrategia Es tener monstruos Colocados Monstruos boca abajo Entonces el Techo Agujas Destruye todos los monstruos Boca arriba Así que nos puede ayudar muchísimo Un Fantastruco del Susto Que te lo da Vons Por subirlo de nivel Doble Renovación De Starving Venom Y una copia Del Tío Vivo Fantastruco Que también te lo da Starving Venom De que extra Un Ángel de las Travesuras Llevamos un Lancero El Lancero es de la caja Ray of Aura Esto es de Starving Venom Esto es de Starving Venom Y también este Crack Creo que esta es reimpresión No Es de Starving Venom El Alucard Viene en la Pico Box Le vas a tener que dar Dos vueltitas a la Pico Box Si quieres una vuelta Nada más Con un Alucard Yo creo que te puede funcionar El deck Y puedes meter Tercer copia De su Su Q Jefe Su Q Jefe Fantastruco Ahora Si tu le puedes dar Dos vueltas A la Mini Caja Para completar El Fantastruco Al 100% Yo quitaría Uno de estos Para meter Doble Ángel Y metería Triple Magia De Campo Puedes quitar O Viento Perdido O Oya de la Dualidad O Ambas Depende lo que Tengas O lo que no tengas Es lo que vas a quitar O lo que vas a conservar La verdad es que es un mazo Bastante Free to Play Y es poderoso Yo todos los Ghost Tricks Que me he enfrentado He tenido la fortuna De haberles ganado Pero el mazo si es molesto A veces las partidas Suelen durar muchísimo Si te gusta campear Si eres una persona campera Ghost Trick es para ti Vamos ahora Con las Brujitas De Viento O las Viento Bruja También conocidas Como las Wind Witch En inglés Campana Invernal Acelerada Esta skill Te la da Rin Subiéndola de nivel Creo que te la da En nivel 20 Si no me equivoco Y tenemos Una copia de Wind La Canalizadora de Viento Que es de una mini caja Todo lo demás Lo vas a obtener En Majestic Magic Todo lo demás Me refiero a las cartas Que en su texto Digan Viento Bruja Es o de Majestic Magic O el caso De las Campanadas Del evento de Rin Aunque también Ya se puede Obtener Por tickets Entonces Muy fácil de conseguir Doble Lanza Prohibida Está en Anniversary Box Que más puedes pedir Es una carta muy buena Y free to play Doble libre el eclipse Porque viene en Majestic Magic Para esta versión Si necesitas dos vueltas Para conseguir dos UR Con una UR Jala Si Pero yo te recomiendo Que trates de conseguir La segunda copia Un techo agujas Que es de fichas O sea Free to play Extremadamente Y doble fusión necro Esta carta Se obtiene ya Con fichas También Imagínate Pensé que aún No se podía obtener Con fichas Pero ya se puede Selection Box Volumen 3 Y Magician Chronicle Una estructura EX Deck Extra Mau Quinteto De Dark Dimension Un motorista Que es de Bundle También El Dragon Synchro A la Cristalina Es de Bundle El ala transparente Sale hasta en la sopa Padrino Salió ya Como en una Pickup Box Y también ha salido En la Anniversary Box Pero No aparece aquí Porque como El que salió Fue su otro arte Por eso no me aparece aquí Pero también salió En Anniversary Box El Campana de Diamante Te lo da Ring Por subir de nivel El mismo caso Que el Campana del Invierno Te los da Ring Por subir de nivel Y el Jauguita Y el Chambara Son de la Minicaja Wings of Clearness Y también vienen En la Anniversary Box Entonces Baratito Baratito Este mazo Llegas a N de Max Pero caminando Y esta versión Con Mau Quinteto Está riquísima Porque es como La fusión De los Dark Lords Lo vas a invocar En turno del rival Le petas todo el campo Y esta carta No puede ser destruida Por efectos de cartas Y tampoco puede ser sacrificada Así que Nanai De que Preda Planta Te quiere sacrificar El Quinteto El Quinteto no puede Que te quieren tirar Un Kaiju No puede Que te quieren tirar Un Lava Golem Nanai No se puede Crack Y además Está más mamadísima Que la fusión De los Dark Lords Tiene 4.500 de ataque Y 4.500 de defensa La fusión De los Dark Lords Tiene 4.000 Si no me equivoco 4.000 de ataque Y 4.000 de defensa Por aquí debe de estar La fusión De los Dark Lords Ahorita revisamos 4.000 de ataque Y 4.000 de defensa El Quinteto está Más mamadísimo Así que aquí tienen Nanazamiento Bruja Versión Free to Play Dos vueltas O vuelta y media De la caja Seguimos ahora Con otro mazo De Majestic Magic Y un mazo todavía Más barato Porque aquí Solo necesitas Una vuelta Hablamos de los Americanistas del tiempo Una vuelta completa Eso sí Tiene que ser completa A Majestic Magic Para conseguir Doble Winder Una nave Bicel Doble Regulador Triple Calibrador Una Crono Agenda Tres Ladones del Tiempo Iniciado Una Flyback Y doble Retrógrado Si tú ya le diste Vuelta y media O si compraste Alguna oferta Y tienes triple Winder Quitas una Counter Metes tres Winder Y listo Si no No te preocupes Únicamente con dos Counter Y dos Winder El mazo funciona De maravilla Mete el libro El Eclipse Porque viene en la misma caja Entonces si le das Una vuelta completa Lo tienes que conseguir Sí o sí El monstruo renacido Es gratis Es gratis 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 Y lanza prohibida Es de Anniversary Box La verdad es que Es un mazo sumamente barato Si los que te mostré Anteriormente eran baratos Este deck todavía Es más barato El deck extra Digamos que es Lo más caro Y eso entre muchas comillas Porque también El deck extra es barato Llevamos dos perpetua La misma caja Majestic Magic Tenemos Un avispato Que es de Bundle Y tenemos A Castel El cañonero mosquetero Que es de World of Varias Si tú no tienes esta carta La verdad es que no abras esta caja Mejor consigue ticket ¿Por qué? Esta caja trae los Tenji La verdad es que los Tenji No son mala opción En su momento A día de hoy Ya no te los recomiendo Tanto Entonces Si uno le daría Ni siquiera una vuelta a esta caja Mejor con fichas O perdón Con ticket Mejor con ticket Obtén tu castel Tenemos Caballero ando bien excitado El Dark El Ark Rebellion Mejor dicho Y el Caballero Americanista Las tres cartas Son de Scream of Resistance Y tanto Pecado Malévolo Como Morador del Abismo Son de Photon of Galaxy Y vienen En Selection Box Mini Volumen 3 Entonces Su caja De Photon of Galaxy Y la caja del Morador Está en oferta Aprovecha antes de que termine La oferta Para conseguir un Morador Que te viene bien No solo en este mazo Sino en cualquier mazo Que pueda spamear Exit de rango 4 La verdad es que es una maravilla Por lo tanto Un poquito caro El deck extra No es tan free to play Pero igual tampoco es la gran cosa No necesitas darle dos o tres vueltas A una caja grande Todo sale con vueltas de mini Una vuelta de una mini Una vuelta de otra mini Bundle Esto es de la misma caja Ticket en sueño Esto es de la misma caja de acá Y esto es de la misma caja de acá Entonces Rapidito Facilito Y baratito Otro mazo De Majestic Magic Tenemos a los Majespecter Cada vez los vasos Se abaratan más Y este deck Con media vuelta Te diría yo Porque todas las cartas Son R y E de Con media vuelta Te almas Te armas No sé por qué dije Almas Te armas Los Majespecter Todo Todo el main deck Quitando la Fukimodoshi Todo el main deck Es de Majestic Magic La Fukimodoshi Te la da Yugo Por subirlo de nivel Entonces Carta free to play El deck extra Mira El deck extra Es un poquito caro Pero tampoco es que Lo vayas a utilizar Todo Yo jugando este mazo El único monstruo Que llegué a bajar Más de una vez Fue el Chidori del Trueno Si no lo tienes Ticket Y te evitas de problemas Un ticket Y te evitas de problemas El deck extra Es muy similar Al deck extra De los ladrones Del tiempo Entonces Si tienes la posibilidad De conseguir Al pecado Más el morador Más el avispato Más castel Ya tienes La mitad Del deck extra De Majespectro Y la mitad Del deck extra De ladrones del tiempo Súmale Un dragón cuántico Civerso Que es de Taken of Galaxy Y un dragometa De alta velocidad Que es gratis Te lo da Yugo igual Pero por ganarle En el portal La Fuki Modoshi Es por subir de nivel Y el dragometa Es por ganarle En el portal Entonces también Está baratito Muy barato El deck Todavía Si quieres Extrema pobreza Bueno Los Majespectro Son para ti La verdad es que Es demasiado barato Este mazo Aprovechando Que andamos A tope Con los Mazos de Viento Tenemos a los Skill Rates Aceleración a la Transparente Es la skill La habilidad adecuada Para jugar este deck Y llevamos Tres copias de Wings Aquí si le tienes Que dar tres vueltas A la minicaja Wings of Clearness Por Wings Y por Take Tombow Hay la posibilidad De que le des Dos vueltas Y consigas Tercera copia de Wings Y tercer copia De Take Con ticket de ensueño Eso abarataría Muchísimo El mazo Tenemos Tanto al Yoyo Como al Peonza Como a la Fukimodoshi Y me parece Que el Duque No el Duque no Todo lo demás Que te acabo de mencionar Te los da Yugo Por subirlo de nivel O ganándole En el portal Lanza prohibida Tremendo cartón Lo puedes encontrar Hasta en la sopa Padrino Libro del Eclipse Majestic Magic Caliz prohibido Con fichas Papá Si tú Tienes Tres copias Del Eclipse Pues mételo Quitas un Caliz prohibido E incluso puedes jugar Con doble velocidad De recuperación Esta carta Sale en la Aniversary Box En Witch Sorcery Esto es de Bundle Esto es de Bundle Esto es de Gratis Esto viene En la misma caja Wings of Clearness Lo vas a obtener Son dos copias El Chambara Y el Jauguita Viene también en la misma caja Y también viene En Aniversary Box Lo caro sería El Avispa Batalla Que es de Witch Sorcery Pero también tienes La opción De jugar Un Sincro De Viento Llamado Donde está ese tifón Acá está Arpía Cibernética De Corte También es buena opción O puedes jugar Si quieres El Bastardus El Bastardus También es buena opción El Guerrero de la Carga Es de Warriors Y también lo puedes obtener Con fichas Yo te recomiendo Con fichas La verdad La verdad Baratito Baratito El mazo Que más puedes pedir Un mazo muy bueno Un mazo Basado en Sincronía Lo que es este mazo Y Viento Brujas Son mazos 100% basados En invocaciones Por Sincronía Y los dos son buenísimos Y yo me quedo Con las Wind Witch Me parece un poco mejor Ese mazo Pero ambos son buenos Y de barato Yo creo que los dos Están a la par Porque estos son Tres cajas Tres vueltas de mini caja Y el otro es vuelta y media Pero es caja grande Entonces ahí va a depender Lo que tú tengas Lo que te quieras armar Incluso el deck extra Lo comparte Lleva casi el mismo deck extra Cuatro o cinco cartas Son muy parecidas En el deck extra Pasamos ahora Con la vieja confiable Nunca nos falla El buen sushi De acá Todo el sushi Lo obtienes En Phoenix Blaze Por cierto Yo traté de abaratar Este mazo Pero vamos a hacerlo Un poquito más caro ¿Saben por qué? Porque este mazo Viene donde sale la IDP Entonces si vas a abrir Phoenix Blaze Seguro que vas a conseguir Mínimo una copia De la IDP Así que sería Todo de la misma caja Te recomiendo Que obtengas La tercera copia Del Uni Aunque le tengas Que dar media vuelta Más a la caja Realmente vale la pena Sobre todo con la skill Control desvestido Es una joyita Lanzas Ya te la sabes ¿Verdad? Anniversary Box Para que te lo digo El Eclipse De Majestic Magic Que tú no tienes Eclipse Porque Por lo que sea Que no tienes Eclipse Pues mira Yo te recomendaría Que jugaras Doble Caliz O si tienes De casualidad Tifonazo Ciclón del Cosmos Si tienes Una ofensiva Puedes jugar Ese tipo de cartas Incluso Una fuerza del espejo jugante No estaría tan mal Pero si tú tienes El libre Eclipse Pues que mejor Llevamos un Caliz Con fichas Decisión dolorosa También con fichas Llevamos IDP De la misma caja Y un TTH Con fichas Ahora mi versión Óptima ¿Cómo jugaría yo Mi versión óptima De los Sushis? Jugaría Dos IDP Jugaría Más o menos Así Droplet Es que yo metería Droplet Pero ya Droplet Si se me hace muy caro Pues meter dos Caliz Así Más o menos así Sería mi versión Definitiva Que sigue siendo barata La verdad Deck Extra La mitad del Deck Extra Son cartas de Sushis baratas La otra mitad Son cartas que debes de tener Porque en la mayoría De los mazos anteriores Vimos Morador Avispato Castel Y el Caballero Ando bien excitado Horda de Maldad Por lo tanto No debes de tener ningún problema Para obtener todas estas cartas Lo caro sería el Vimana Pero viene en Selection O en Surflare Aunque ya lo puedes obtener Con Ticket De Cerrar en Sueño Entonces te recomiendo Un Ticket Y te evitas de problemas De seguir abriendo cajas De seguir gastando gemas Para que se te fondee Mejor un Ticket Y a mi mismo Vamos a pasar ahora Con los Zombies Y esto es más Pan Service Que otra cosa Porque a mi me encanta Este mazo La habilidad es Agárramelo Que lo traigo bien Espiritual Llevamos doble Balargot El 70% del mazo Lo vamos a obtener De Tachyon of Galaxy Tanto el Balargot Como el Mezuki Como el Unizombie El Macera El Jack O'Boboro La Banshee Y el Craneo No el Craneo No viene en esa caja Pero lo anteriormente mencionado Viene todo En Tachyon of Galaxy Incluyendo Zombies Malditos Necesitas de 2 A 3 vueltas De la caja Que solo le quieres dar 2 vueltas Pues mira Unizombie a 2 Mezuki a 2 Y listo Te evitas de problemas De tener que dar Una 3er vuelta O Si lo prefieres Tickets SR en sueño Que los han regalado Últimamente De octubre a día de hoy Creo que han regalado O han brindado O han dado O te han obsequiado Como le quieras llamar 3 tickets SR en sueño Floración brillante Sería lo caro Pero está en oferta Dime que estás en oferta Estás en oferta Claro papá Estás en oferta Con una copia De la floración Jala el deck Por su pollo Pero si puedes obtener 2 Adelante Esto es gratis Tenemos Al canon de samurai Que también ya sale Hasta en el serial El pobre Tenemos una super poli Doble mundo zombie Tenemos también Las 2 IDP Que es de Phoenix Blaze Pues mira Therma sushi Therma zombies Y de Phoenix Blaze También es la vampira Chupa sangre Aunque más adelante Vamos a hablar Si descartas Si descartas al avanshi Puedes activar su efecto Si descartas al balargot Puedes activar su efecto Entonces Si tienes cartas De descarte Como corte de karma O una carta Que yo te recomiendo Muchísimo Pero que si es un poco Cara Sobre todo si eres nuevo Seguramente no la vas a tener Es la dinomichus Dinomichus es buen cartón Cartonazo eh Si tú lo tienes Una y una Así Mira Una dinomichus Una IDP Y un corte de karma Y listo Es que la IDP Si te conviene Muchísimo De llevar dos Incluso hasta tres copias Porque con el mundo zombie Todo lo vuelve zombie Entonces si o si Le vas a remover Dos monstruos al rival Uno del cementerio Y uno del campo Entonces si te recomiendo Llevar la mayor cantidad De IDP que puedas La mayor cantidad De IDP que tengas Tec extra starving venom Un dragón infralma Dragonecro Que su caja está en oferta Un dinguir Solorcus de la estrella vespertina Unicornio Linkuribo es gratis Salvador a vengamiedo Unicornio Y Dingirsu Vienen en aniversario box Entonces free to play El salvador Es de Lord of Borrell Pues mira papá Con ticket y a mimir La vampira chupa sangre Dos copias Realmente vas a necesitar Las dos copias Y por último Fenix Pues carta facilita De conseguir Genérica La debes de tener Tienoren Te parece que somos ricos Para tener al dragón De fusión Hambriento venenoso Si no lo tienes No te preocupes Puedes meter al Fango dragón Del pantano Si tampoco tienes Al fango dragón Del pantano Desinstalar el juego No no es cierto Puedes meter Al caballero pesadilla Cerbero Es free to play Padrino Viene en aniversario box Entonces si o si Lo debes de tener No hay quejas Tienes que tenerlo Y si no lo tienes Consíguelo papá Lo vas a necesitar En muchos mazos Vamos ahora con Desencadenados Esta versión De desencadenados Es versión Un poquito Costosa Realmente el mazo Nunca fue costoso Porque son tres vueltas A una mini caja De hecho Se me hace Lo mismo De costoso Que los Skillroads Lo único que le estoy agregando Fuera de La caja ¿Cómo se llama? La mini caja Destroyer of the phantas Lo único que le estoy agregando Extra Es el effect valer Y eso lo meto Porque no tengo Tres aruja Solo tengo dos Del que tengo tres Es raquea Pero el raquea Con dos Va sobrado No necesitas tercia Y de peta También podría Considerarse cara La skill es La skill no es La leyenda de los héroes La skill es Despedida demoníaca Intercambio demoníaco Esta es la skill Buenísima Entonces Todo viene en Destroyer of the phantas Menos el effect valer Pero el effect valer Pues Konami Casi casi que lo está Regalando el anniversary box Entonces aprovecha De que extra Yo llevo dos unicornios Realmente he utilizado Los dos unicornios Y aparte Arte alterno Versión crónica Arte normal Versión refractiva Una belleza Abominación refra Para más placer El fénix Genérico Y dos angustias Y tres rabia Entonces es un mazo Que te puedes armar Al cien por ciento Dándole Dos A tres vueltas A esa caja Y listo Que te falta un IDP Tiquet papá Tiquet 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 Y listo Tienes el mazo Completo Muy bueno Este mazo A diferencia Skill Roids De Wind Witch Está basando Invocaciones por enlace Entonces Se la suda Ya cuando tienes Tus enlaces Se la suda En los libros Del eclipse Porque no pueden Poner a gatas A tus desencadenados Aquí está el mazo Free to play Muy muy baratito También Y vamos a cerrar Con Cyber Dragon Un mazo Reciente Un mazo Normalito Un mazo Que vendió Un poco De humo Pero sigue siendo Un mazo Decente Para llegar A Ndmax También te puede Ayudar Para llegar A King of Games Cyber estilo Inmortal Es la skill Exclusiva De zen Que vamos a llevar En este mazo Tenemos Tres copias Del Cyber Dragon Se obtiene En Selection Box Y en Cyber Style Extreme Tenemos Una copia De el Kaiju Que es de Majestic Magic Si o si Tiene que ser Este Kaiju Porque recuerda Que es el Kaiju De maquina Llevamos Dos núcleos Únicamente Dos núcleos Porque no te quiero Hacer gastar En la estructura Por tres Y también Solo por eso Llevamos dos Naster Porque no quiero Que gastes Demasiado En la estructura Aunque puedes Invertir en la Piku Box Llevo Dos hertz De esta carta De una Dos copias Tres me parece Brick Una cyberemergencia De Starving Venom Un cibersistema Red De la estructura Una sobrecarga De fusión De la Piku Box Dos lanzas Prohibidas De Anniversary Una fusión Cibercarga También es de La estructura Dos ciberplantas Reparación De los Dasein O sea gratis Y doble explosión De volvardeo De la Piku Box Un deck Y la última caja Lo bueno Con una vuelta La última caja Lo vas a obtener Obviamente Una ciberemergencia Está bien Si puedes obtener Las dos Mejor Pero con una Función El mazo El Infinity Es de Bundle Esto es De la Piku Box Esto es De la estructura Es correcto Tenemos al Avispato Al Vimana Al Zenmines Que también es De la Piku Box Tenemos Al Ciberdragón Sieger Que es de La última caja Entonces De la última caja Vas a necesitar Una copia Una copia De la Piku Box Si le puedes dar Dos vueltas Mejor Y el Nova El Nova Es lo que yo Si te voy a recomendar Si tienes un ticket De ensueño Obténlo O sea Obtén la segunda copia Del Nova Y puedes quitar Por ejemplo De dos cabezas O puedes quitar Un Vimana Si así lo prefieres Yo si te recomiendo Demasiado Jugar Dos Nova Ahora El Nova Como solo lo puedes obtener En la estructura Y la segunda Vez Que quieras Obtener La estructura Te va a cobrar Yo te recomiendo Que mejor Con ticket Así yo llevaría El mazo Si puedes obtener Tres Nashster Estaría de maravilla Quitaría un Herz Y si quieres Quitar Un Sidra Y meter Dos copias De la emergencia Estaría mejor Pero si ya sería Una versión Un poquito más cara Pero bueno Ya viste la versión Free to play Y la versión Un poquito más cara Tampoco me parece Excesivamente Pay to win Pero si es un poquito Más cara Porque necesitas Ya dos vueltas De caja grande Dos vueltas De estructura Tres vueltas De pick up box Es un poco más cara Pero al final del día Con gemas Con gemas Y con un ticket UR en sueño Vas a tener Al 100% Este mazo Y bueno chicos Pues hasta acá El video del día de hoy Espero que les hayan gustado Todos estos mazos Free to play Si es así me pueden apoyar Muchísimo Dejando su like No olviden compartirlo Suscríbanse al canal Para no perderse De ninguna novedad Déjenme saber en los comentarios Ustedes con que deck O decks Piensan rankear En esta nueva copa casa Sin nada más que agregar Por el momento Me despido Y nos vemos La próxima